Consejo Mundial de Lucha Libre, Pasión y Gloría Un ritmo vertiginoso y desenfrenado llegaba a los oídos de los jóvenes mexicanos, los cuales lo adoptaron de manera inmediata, iniciando así un fenómeno y una gran cultura que han traspasado fronteras, siendo protagonista en los gustos musicales de la época moderna. Un momento muy importante para la literatura mexicana se presentó en ese año al salir a la luz Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Desde ese momento fue reconocida como una obra maestra y pionera del realismo mágico mexicano. La empresa mexicana de lucha libre pasaba por un gran momento y en ese año inauguró un emblemático recinto, la Arena Coliseo de Monterrey, que tenía una capacidad cercana a las 6.000 personas, la cual tuvo como primera lucha estelar el mano a mano entre El Santo y Black Shadow. De esta manera, la empresa mexicana de lucha libre seguía avanzando en una gran historia que aquí contamos con orgullo en su 90 aniversario. Consejo Mundial de Lucha Libre. Pasión y Gloria.